Buenas tardes, Pablo, a ti y a todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial al rector, gracias por sus palabras, pero sobre todo un saludo y un abrazo muy fuerte a las 1,250 personas, hombres y mujeres de la Corporación Universitaria Euroamericana que hoy reciben sus títulos universitarios. Estar aquí con ustedes, tener el honor de dar estas palabras en su ceremonia de graduación me hizo pensar en que hace 23 años yo estaba así como están. Ustedes hoy, esperando recibir mi título profesional. Y me hacía muchísimas preguntas. ¿Me alcanzará el dinero que gane trabajando para mantenerme yo acá en Bogotá, para ayudar a mi familia en Palmira y además para pagar el crédito del ICETEX? ¿Tendré la suficiente preparación para ser una profesional competente en este mundo laboral tan desafiante? ¿Seré capaz, podré con mis conocimientos y mi trabajo, ser una persona que se sienta realizada? Todas esas preguntas tenían para mí en ese entonces respuestas inciertas. Y sé que para ustedes ahora también las respuestas son inciertas. No quiero engañarles, estamos en unos tiempos muy difíciles, muy desafiantes y en medio de todas esas incertidumbres, de todas maneras, hay certezas. Y eso es lo que quiero resaltarles el día de hoy. Que se sientan seguros y seguras de algo muy importante. Una de esas cosas es que ustedes saben superar dificultades. Piensen nada más en lo que ha sido este último año, en graduarse y completar sus estudios en medio de estas condiciones de la pandemia, que para muchos trajeron dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades emocionales. Y aún así, nada de eso impidió que hoy ustedes estén recibiendo su título profesional. Y no lo impidió porque han desarrollado eso, una capacidad de sortear las adversidades y las dificultades. Y eso es muy valioso para el resto de la vida, porque van a seguir presentándose muchas dificultades. Así que cada vez que se presente una nueva de ellas, no piensen en lo difícil que es, en lo desesperanzador que es, en la dificultad per se, sino en que ustedes ya tienen en su ser herramientas para afrontar esas situaciones adversas. Yo sé que tal vez muchas personas que me están oyendo dirán, pero bueno, ¿y esta por qué habla de dificultades en un día como hoy, que es un día de celebración? Y además, ¿ella qué sabe de dificultades? Ella, ¿qué sabe de dificultades? Sí, es una mujer que generalmente hemos visto de esta manera que les voy a compartir acá. Muy, quizá, glamurosa, digamos, segura, proyectando esa seguridad en más de 20 años de carrera profesional. Además, ella vivió por fuera de Colombia, ganó en dólares. ¿Qué tipo de dificultades puede tener? Y es cierto, yo he tenido una carrera con un montón de oportunidades maravillosas, grandes, muy positivas. Pero también tengo que decir que otras personas que empezaron conmigo este camino, también teniendo oportunidades muy importantes, no les sacaron tal vez todo el jugo que les podían sacar. Y creo que una de las razones por las cuales yo he podido exprimir esas oportunidades hasta más no poder es porque también he tenido una vida marcada por las dificultades. Y por eso voy a mostrarles esta otra fotografía. Esta fotografía, pues, soy yo cuando tenía alrededor de 10 años, tal vez. Y quisiera invitarles a que viendo esta fotografía se pregunten, si hoy en día, viendo una niña como yo lucía en esa foto, ustedes podrían apostar o imaginarse con que esa niña iba a lograr el reconocimiento, la trayectoria, la carrera que yo he hecho. Muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos y eso aplicado a nuestro propio ser nos lleva a sentirnos inseguros, inseguros, incapaces y no nos deja soñar en grande. Y les traigo esa foto, que es una foto que a mí no me gusta de mí misma, pero que al mismo tiempo quiero mucho, porque es una foto que me permite, por ejemplo, para esta ocasión, hablarles a ustedes de lo importante que es no pensar su vida enfocados en este momento y en las dificultades o limitaciones que puedan tener en este momento. Porque ustedes ya con su título profesional tienen una herramienta grandísima para poder transformar esas dificultades en grandes oportunidades. Miren esa fotografía, yo era una niña que no sabía hablar bien, yo no sabía pronunciar la R y entonces yo decía cosas como carro, trabajo, tractor, brazo y la gente, algunas personas se volaban de mí y eso me llevaba a veces a sentirme muy insegura. Tanto que cuando yo decidí o les anuncié a mis compañeras que yo iba a estudiar comunicación social y periodismo, pues muchas les pareció ilógico que yo tomara esa decisión si ni siquiera sabía hablar bien. Miren los zapatos que yo tengo puestos ahí. Esos eran los únicos zapatos que yo tenía en ese momento. Me los había comprado mi mamá en una venta callejera con su salario que no le permitía comprar otros zapatos de mejor calidad. Se les metía el agua, me acuerdo muy bien. Y claro, uno hoy en día puede ver niños y niñas o jóvenes y mujeres y hombres así e imaginarse no tienen futuro, están en una condición muy compleja. Y resulta que no, no. Miren, yo también quiero compartirles esta foto que es de mi familia, papá, mamá, cuatro hermanos. Yo soy la mayor de ellos. Un par de años después de esta fotografía tuvimos también una dificultad que desafortunadamente sé que es una dificultad porque pasan muchas familias y es el rompimiento de la familia, la fractura de la familia. En el caso de mi familia fue porque mi papá agredió a mi mamá físicamente. Eso fue un sábado de octubre, yo acababa de cumplir años y nosotros no sabíamos que en mi casa se vivía en ese tipo de situaciones. Mi mamá había padecido eso por años en silencio. Y cuando sus hijos fuimos testigos de eso, le dijimos vámonos, vámonos, llorando y en medio de todo ese estupor. Ella ese día nos dio una de las lecciones más grandes que nos dio en la vida, tal vez sin saberlo, porque ella nos dijo cojan sus libros, sus cuadernos, sus útiles, escolares, su uniforme del lunes y nos vamos. Y eso hicimos. Nos fuimos con los útiles y el uniforme del lunes caminando hasta donde un tío que nos dio posada por un tiempo, ahí vivimos todos en un solo cuarto hasta que mi mamá pudo empezar a construir una casa. Y esa fue una lección enorme, enorme, porque en el momento de más dolor, mi mamá tuvo el coraje y la visión para decirnos algo que nos permitió hacer entender que a pesar de lo que estábamos viviendo, no íbamos a renunciar a ese vehículo que mi mamá y mi papá habían, digamos, diseñado para sus hijos, que era apostar por la mejor educación posible para poder salir adelante. Ese día ella nos dio ese mensaje. La educación no se va a perder, ustedes no van a renunciar a la buena educación por el hecho de que la familia se haya partido para siempre. Y aún sobre el dolor, sobre el momento de mayor dolor, frustración y humillación, mi mamá nos dio ese mensaje. Y yo se lo agradezco siempre porque es un mensaje que he podido aplicar en muchas otras situaciones de la vida. No importa en qué situación adversa uno esté, uno tiene las herramientas para salir adelante. Yo podría contarles muchas otras anécdotas de dificultad y de superación de dificultad, pero ahorita, pues por supuesto no hay tiempo para eso. Por eso quiero pasar a compartirles algo en lo que curiosamente me veo muy alineada con el rector que les hablaba hace un rato. No curiosamente, gratamente me veo muy alineada con lo que les decía. Quiero decirles cuatro cosas también. La primera es que ojalá hoy cuando ustedes terminen de celebrar o este fin de semana puedan empezar a armar lo que yo llamo la junta directiva de la vida. Armen esa junta directiva de la vida con personas diversas porque ustedes además van a ejercer su profesión, o sea que decidan hacerlo empleándose en algún sitio o que puedan conseguir el empleo o que ustedes por su propia cuenta emprendan algo. Deben hacerlo en condiciones de diversidad, personas muy distintas, que piensen distinto a ustedes sobre temas fundamentales, que sean de diferentes regiones del país, que sean de diferentes razas, de diferentes religiones. Es importante que trabajen en que la gente de la que se rodeen sea gente diversa, a la que ustedes puedan enriquecer con sus opiniones, pero ellas también a ustedes. Pero ojo con esta junta directiva de la vida lo que les voy a recomendar. Escojan a alguien que los conozca, ojalá desde chiquitos o chiquitas, y que los quiera mucho y que no teman a decirles las cosas de frente cuando se están equivocando y que se las digan porque quieren lo mejor para ustedes. Pero también escojan a gente que hoy no conocen. Les propongo que piensen en un profesional, hombre o mujer, a quien ustedes admiren, porque investigaron su carrera, lo que ha hecho, el legado que está dejando, y lo admiren o la admiren, y que la busquen a esa persona a través de las redes sociales. Seguramente de 10 o 20 a las que busquen, una les va a contestar, no importa. Con una que les conteste está bien. Y díganles, yo quiero reunirme dos, tres veces al año con ustedes, virtual o presencialmente, tomémonos un café. Yo le admiro, yo quiero aprender de usted, quiero contarle lo que me va pasando en mi carrera y quiero recibir su consejo y sus recomendaciones. Y así, escojan otras tres o cuatro personas para que con cada una de ellas se reúnan en el transcurso de los años, en el transcurso de la vida, un par de veces al año y les compartan su situación y ustedes tengan esa especie de ángeles que los van guiando para tomar las mejores decisiones y sobre todo para aprovechar bien las oportunidades. La segunda cosa que quiero decirles es que se tracen metas, pero que sean flexibles. Y en este sentido les voy a compartir algo muy personal. Yo sé que hay mucha gente que desde muy joven dice, yo cuando tenga tantos años quiero tener una casa así, y quiero casarme con una persona así, y quiero trabajar en tal lado y ganar tanta plata, y como unas metas muy, muy, digamos, tangibles. A mí no me ha pasado así, me ha pasado de otra manera y me ha funcionado. Entonces, por eso la quiero compartir. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es todos los días hacer lo que tengo que hacer y un poquito más. Todos como hijos, hijas, hermanos, hermanas, en fin, tenemos cosas que hacer, es decir, como miembros de una familia. También como miembros de una ciudad, de un país, tenemos deberes cívicos y debemos actuar cívicamente para, digamos, aportarle a esos entornos en los que vivimos. Como miembros de una comunidad, de un barrio, de una iglesia, de un colegio, en fin. Como miembros de un trabajo, de un lugar de trabajo, tenemos cosas que hacer. Y todas debemos hacerlas bien todos los días cuando toca hacer, sin aplazar. Pero siempre debemos sacar espacio para hacer un poquito más. Eso seguramente a veces implica un poco más de trabajo, un poco menos de tiempo de sueño, pero funciona muy bien porque en mi caso, por ejemplo, eso es lo que me ha permitido ir llenándome de conocimientos y de experiencias que me han ido abriendo puertas para estar siempre en el lugar donde yo puedo ser más feliz, donde he podido ser más feliz y donde he podido servir mejor y explotar más mis talentos. Entonces, no se olviden de hacer siempre ese poquito más. Lo tercero que quiero decirles es que deben seguir aprendiendo. Ustedes hoy solamente están recibiendo un título profesional, pero con el respeto que me merecen las personas que les han formado en la universidad, las directivas y demás, muy pronto ustedes se van a dar cuenta en el mundo laboral que todo lo que aprendieron en la universidad es importante, sí, pero no es suficiente para poder ser los profesionales competentes en este mundo tan competido. O sea, que deben seguir formándose. Pero ojo, no solamente el saber, el saber de la disciplina que ustedes escogieron como proyecto de vida, forme también el ser. Esto es muy, muy importante, porque todos los seres humanos somos varios seres humanos al mismo tiempo. Me lo dijo, recuerdo Mario Vargas Dios en una entrevista que le hice en el año en que ganó el Nobel, porque él había hecho política, escribía libros, estaba siendo actor de teatro también. Y me explicaba eso, es que cada ser humano es varios seres humanos, todos tenemos muchos talentos, al elegir que estudiar, elegimos priorizar uno de esos talentos. Pero es un error dejar dormir los otros talentos, porque si mantenemos activos y le sacamos musculatura a esos otros talentos, esos talentos nos van a apoyar en desarrollar y potencializar ese talento principal, o de golpe se vuelven el talento principal con el que nos vamos a ganar la vida. Pero además, poder tener ese equilibrio de desarrollar todo nuestro ser, todos nuestros talentos, nos va a permitir a ustedes vivir en balance desde esta edad temprana en la que todavía están. No esperen a tener 40 y 50 años para sentirse fundidos en un trabajo, agotados, enfermos o enfermas, para decir, quiero cambiar de vida y ahorita sí voy a cantar, ahorita sí voy a pintar, ahorita sí voy a viajar, ahorita sí voy a hacer yoga, ahorita sí voy a meditar, ahorita sí. No, no esperen a eso, no esperen a perder una familia por falta de tener balance entre su vida personal y su vida laboral. Háganlo desde ya. Ustedes son una generación que ya tiene muchos espejos sobre eso y que tiene la oportunidad de empezar a tener ese balance desde este momento, cuando empieza la vida real. Yo digo que la vida real empieza cuando uno ya está en el mundo laboral. Entonces, síganse formando tanto en el ser como en el saber. Y lo último es, y esto tiene mucho que ver con algo que les decía el rector cuando les decía, les hablaba de formar familia, rodéense bien, rodéense bien. Y esto se los digo a hombres y mujeres, pero aquí aplicando mi solidaridad de género y mi compromiso con este tema de género, se los digo muy especialmente a las mujeres. Porque conocemos muchas historias, y en carne propia yo también podría contar algunas, de cómo las mujeres muchas veces nos sentimos con el compromiso de salvar a todos los demás. Y muchas veces nos metemos en relaciones de pareja tóxicas o nos quedamos en amistades tóxicas porque creemos que de nosotros depende sacar a ese compañero de las drogas y el alcohol o de la pereza o de la desidia o de, bueno, el momento oscuro en el que esté. Tenemos que priorizarnos. Cada uno de ustedes, priorícese usted, priorícese usted. En la medida en que usted trabaje, en usted y usted esté bien, va a poder ayudarle más a los demás, sin sacrificarse con los demás. Entonces, esto puede sonar egoísta, pero les pido que no lo vean de esa manera, sino como una forma de ser pragmáticos con la realidad de la vida. Las personas que no nos aportan, las personas que nos cortan las alas, que no nos dejan volar, que nos limitan, esas personas tal vez hay que pensar que ya llegó el momento de la vida en creer que se cerró esa etapa, esa amistad, esa pareja, esa compañía o incluso a veces algunas personas de la familia. Es muy importante que se rodeen bien. Y recuerden esto, para llegar al éxito hay que estar haciendo un ciclo permanentemente y ese ciclo empieza por intentar, intentar siempre aprovechar las oportunidades, intentar desarrollar las ideas, intentar siempre, no quedarse nunca pensando qué hubiera sido de mí si yo hubiera aprendido ese idioma, qué hubiera sido de mí si yo hubiera ido a ese viaje, qué hubiera sido de mí si yo hubiera leído ese libro, qué hubiera sido de mí si yo hubiera ido a esa cita. No, intenten siempre, siempre apuesten por algo, no se queden dormidos en esa duermevela. Muy importante intentar porque hay que equivocarse. No crean que solamente con intentar van a acertar. Hay que equivocarse y esa equivocación les va a dar la oportunidad de corregir, esa corrección les va a dar la oportunidad de aprender y ese aprendizaje es lo que les va a llevar a acertar. Y este ciclo de la vida se repite así una y una y otra y otra y otra vez. Así que yo les invito a que a partir de hoy piensen en eso, en armar su junta directiva de la vida, en seguirse formando, en trazarse metas, pero ser flexibles, en rodearse bien, en intentar, en equivocarse, en corregirse y en acertar. Y por supuesto que empiecen esta noche por agradecer, por celebrar con las personas que han permitido que ustedes lleguen hoy hasta acá, darles un abrazo presencial y virtual porque son muchas las personas que han jugado a favor de que ustedes hayan podido hoy lograr esta meta. Disfruten, celebren, agradezcan con esas personas, agradezcanle a Dios, a la vida, a lo que ustedes crean y adelante porque tienen mucho que aportarle al país, a su ciudad y por supuesto tienen mucho, mucho para explotar dentro de ustedes. y por supuesto, Gracias.